En estado de alerta se manifestaron los regantes de la Asociación Canal Melado y pequeños agricultores, pertenecientes al Embal Sancoa. En el Maule Sur existe preocupación por el bajo nivel de lluvias hasta la fecha, a lo que se agrega escasa nieve acumulada en la cordillera. Cayeron 290 milímetros y eso es muy bajo, y la nieve que debíamos tener 2,90 metros y hoy día tenemos 18 centímetros, y eso sí que es catastrófico porque la nieve es la que nos da el recurso para mantener los ríos hasta finales de diciembre. Hoy día con el informe que tenemos acá vamos a mostrar que el río se va a empezar a caer la primera semana de noviembre, y esos 30 días nos van a costar al final de la temporada, en el mes de abril y mayo. Así que va a ser un año muy difícil, y tal como te comenté a ti, yo creo que como Melado, Ancoa, podemos tener un privilegio de algunos ahorros que hemos hecho, algunas estrategias que las vamos a presentar hoy día, y quizás no sea tan doloroso como la zona de Maule Norte o la zona intermedia de la cuenca. Este escenario, sumado al agua embalsada hasta la fecha, no son buenos augurios en materia de disposición del recurso hídrico. Muy mal, por eso animo a la reunión, a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene, qué es lo que aere, eso es lo que queremos ver nosotros como regantes, porque en este momento no tenemos agua ni para animales, según dicen que por el arreglo del Melado. Es naturaleza que tenemos, ya no hay remedio. Aguantemos a como venga lo que venga, por favor, porque estamos en estos años. ¿No hay nieve tampoco? No, no hay nieve, yo me crié en Cordillera y no hay nieve en ningún lado, la verdad, las cosas. Como existe menos agua, una de las medidas que se avecinan es restringir las hectáreas a cultivar, lo que se traduce en menos empleo. Los grandes tienen la posibilidad de llegar a los bancos, tienen sus espaldas, pero los pequeños agricultores, y en eso Melado tiene el 94% de sus regantes, son pequeños agricultores, que tienen desde 2 hectáreas hasta 19 hectáreas. Entonces, ellos son los que nos vamos a ver afectados dentro de este problema grave que es el agua. Complejo es el panorama para la temporada agrícola 2016-2017, lo que indican tendrá un impacto directo en la pequeña agricultura campesina. Gracias por ver el video.